muy buenos días tengan todas y todos mis amigos de youtube espero que estén bien en el amor de cristo y hoy vamos a estar preparando un caldo de pata de vaca o un caldo de nervios de pata de vaca o de res como quieran llamarle, aquí ya tengo mi carne, mi pata de vaca como pueden ver ya lista, para esto vamos a estar utilizando cuatro caldos de doña gallina una cabeza de ajo, esto es sazón licuado del que yo preparo chicos vamos a estar usando alrededor de cuatro cucharadas vamos a estar utilizando recao ancho para sopa y esto vamos a ponérselo al final del caldo que es el cilantro vamos a estar utilizando también tres libras de yuca tres libras de papa y tres libras de aoyama vamos a ir poniendo la carne con los ingredientes y luego vamos a pelar los víveres bien chicas aquí ya como pueden ver tengo mi olla lista vamos a agregar la carne le agregué una cucharadita de sazón en polvo y media cucharadita de pimienta chicas aquí vamos a dejarla que empiece a hervir y como ya está la carne hervida lo que vamos a hacer es pelar los víveres y agregárselos también vamos a estar utilizando media libra de fideo como pueden ver vamos a estar utilizando media libra de fideo bien chicas aquí ya vamos a agregar los víveres aquí ya tengo la yuca la papa y también tengo la yuca que la voy a agregar así en trozos porque cuando esté blandita la voy a licuar ahora vamos a agregarle el líquido, el agua bien chicas ya ha sido mi caldo voy ahora a agregarle el fideo para que vaya ablandándose todo porque quiero que los fideos estén bien bien blanditos vamos a agregarle el fideo bien chicas ahora la voy a tapar y la voy a dejar ahí que siga hirviendo bien chicas así ya va un caldo ahora voy a sacar la ullama o calabaza para licuarla y agregarle los demás ingredientes bien aquí voy a terminar de agregarle la ullama ya licuada chicas ahora vamos a agregarle el caldo de pollo bien chicas aquí ya voy a agregar mis caldos de pollo o sopita vamos a agregarla y a dejarlas que se disuelvan y ya nuestra sopa estará lista como pueden ver su color y su textura vamos a dejarlo unos minutos bien chicas ya mi sopa está lista acabo de agregarle el cilantro como pueden ver voy a dejarlo unos dos minutos ahí y voy a apagar mi caldo ya chicas este caldo lo voy a acompañar con un arroz blanco y nada chicas pongan esta receta en práctica es muy muy deliciosa y es recomendable para tiempo de frío esta sopa decidí hacerla porque mi esposo trajo una pata de vaca para que se la cocinen entonces decidí hacer este caldo bien chicas aquí como pueden ver ya está mi plato terminado listo servido con su arroz blanco al lado les deseo que tengan todas muy buen provecho chicas si están cocinando si están comiendo y las que vayan a cocinar ahora chicas les deseo que tengan un feliz día y que dios las bendiga siempre hasta un próximo video chicas chao chao